...en una manera funcional un 15%, por una necesidad de alimentarnos, de recibir o consumir productos que nos aporten vitaminas, minerales y la energía que necesitamos. Entonces, en esos tres estados encontramos la mayor concentración de lo que debe tener un producto, debe deleitar los sentidos, debe invitarnos a compartir y nos debe proporcionar un valor nutricional, ¿cierto? Y hay otros estados que son, por demás, también importantes y que nos acercan más hacia el detalle, que son la salud, porque queríamos que nuestros productos que consumamos estén balanceados, equilibrados y que conozcamos un poco más de qué lo componen cada día. Entendamos un poco más sobre nutrición, ¿cierto? Y a su vez, también que nos causen sorpresa, o sea, que salgan de lo cotidiano, que nos presenten o nos muestren algo a lo que nos estamos acostumbrados, ¿cierto? Y por último, en un 8%, el precio. Y como vemos, dentro de todos esos seis estados, el precio es un factor que el consumidor valora un 8%, o sea, no es la razón, a veces para sacrificar a los demás, para sacrificar, ofrecer un producto saludable, un producto que sorprenda, un producto que nos enamore, ¿cierto? Pero los consumidores todavía no están contentos con las opciones actuales, ¿por qué? Porque necesitan que se llenen ciertos elementos que no tenemos, por ejemplo, el tamaño de las porciones, ¿sí? A veces vemos que son porciones muy grandes y van en contra de lo que ya hemos hablado, de los estados del consumidor que necesitan productos saludables a un mejor precio. Entonces, ahí es donde el consumir un producto de mayor tamaño hace que el costo sea más alto, ¿cierto? Y también que pensamos que no sea un producto saludable. Que tengamos que compartirlo con momentos como con un café, entonces también que haya un buen maridaje. A su vez, que ese producto responda a un rediseño de nuestras operaciones para la forma en que los producimos. De pronto, la globalización nos ha mostrado que podemos traer diferentes materias de muchas partes del mundo y nos olvidamos de lo que tenemos aquí cerca, que nos cuesta menos y que es mucho más fácil adquirir. Entonces, en esa misma línea hablábamos que había más ocasiones para consumir postres o momentos dulces. Cuando hablamos de postres, posiblemente solamente pensamos en el almuerzo o acompañándolo con una comida, pero nos olvidamos que en la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, ese momento dulce nos puede proporcionar la energía que necesitamos para arrancar el día, ¿cierto? Tenemos entre las 10 y las 12 otro momento para consumir un producto que nos proporcione placer, una buena sensación y seguir continuando el día. Y a su vez, al mediodía, un postre también nos va muy bien para acompañar los diferentes alimentos que hemos ingerido con el almuerzo y nos ayuda y nos facilita la digestión. Después viene un horario entre las 2 y las 4 de la tarde, que posiblemente lo tomamos con un café y entonces ahí viene también un complemento para acompañar ese café. De 4 a 6, estamos terminando una jornada laboral y una forma de compensarnos y sentirnos satisfechos también, puedes ingerir algo dulce. Al igual que en la noche con la cena o antes de, unas dos horas antes de dormir. Entonces tenemos casi 6 momentos en el día, donde podemos tener diferentes tipos de productos para esos momentos. Eso es lo que nos implica a repensar cómo deben ser nuestros postres o nuestros productos dulces. Y si queremos que nuestros clientes los puedan consumir durante esos diferentes tiempos, ¿qué debemos hacer? Presentarles productos más funcionales, mejor balanceados nutricionalmente y unos tamaños más pequeños para que no tengan una ingesta de mayores calorías, sino que puedan distribuirlas en diferentes estados durante el día. Eso es algo que no se ha pensado y que hoy en las industrias, los negocios lo están trabajando. Y por eso que ahí vemos más ofertas de momentos dulces al desayuno y en los diferentes momentos del día. Cuatro de las tendencias destacadas para aprovechar en el crecimiento. Dentro de todo lo que le estamos hablando son estudios que hemos realizado en el 2013. Hay diferentes partes del mundo, diferentes canales y segmentos y encontramos que son cuatro. Los helados, los clásicos postres europeos, el chocolate y los clásicos americanos. Vamos a hablar en detalle cada uno hasta adelante. ¿Qué encontramos en estos cuatro? Que es importante el contraste de texturas. Cuando nosotros estamos trabajando en un producto, debemos tratar que el cliente tenga diferentes sensaciones al consumir esos productos, texturas que nos den sensaciones líquidas, en la mordida, en la forma en que lo presentamos, círculos, líneas. Como podemos apreciar en el producto, en la imagen, ese tema de simetría dentro de una preparación es muy importante. Que además tenga combinaciones locales. Entonces evoque productos que tenemos cerca, que nosotros conocemos, donde tenemos una memoria asociada a esos productos. Entonces ahí podemos encontrar algunos ejemplos. En México puede ser el maíz, el mezcal. En Brasil puede ser el azaí, el copo azul. En Colombia podría ser algunos productos como la arazada, tamarindo, el coco. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en rediseño de menús, para compañías encontramos que el coco no es un producto que tenga muy buena salida. O sea, hacer un postre con coco y lo pones en una carta, no te da ni siquiera el 5% de participación en las ventas. Y a veces no se entiende por qué. Si es un producto que tenemos muy cercano y que no se identifica. Entonces, porque no hemos trabajado. No hemos trabajado en mostrarlos. Necesitamos comenzar a buscar esos productos que tenemos cerca, que son mucho más fáciles de conseguir y que nos puede dar una diferenciación. Como las especialidades italianas, donde están los afogatos, donde están las tracciatelas, los diferentes productos o texturas que se pueden incorporar dentro de un helado. Si hoy, es claro, todos quieren hacer helados. Las grandes compañías, todas tienen su propia fábrica de helados. Y entre sus líneas, hay un porcentaje grande de participación en la elaboración de postreos que a veces supera el 60%, que son con productos que tengan helados. Entonces, debemos pensar que una buena alternativa en esos momentos también es el helado. Y para nuestros negocios, pensar, tener un producto que contenga helado, es una buena dirección y nos puede acercar al éxito. El chocolate. El chocolate es una materia prima de muy alto valor, que cada día encontramos muchos más beneficios, pero debe estar ligado a algún conocimiento de esa materia. De qué es lo que nos aporta, de qué tipo de chocolate es, qué origen tiene, los porcentajes que utilizamos dentro también de nuestra preparación y receta. Somos un país privilegiado por contar con café y chocolate, y tener muy buenos dos productos, tener muy buenos chocolates y muy buen café. Y a veces cuando miramos y queremos desarrollar un producto con chocolate, pues tenemos la dificultad, no conocemos el producto y además nos gusta excesivamente dulce, donde no podemos potencializar esas propiedades que tiene el chocolate. Caliente y frío. Para nosotros, ¿qué puede ser caliente y frío dentro de un postre? Puede ser que tengamos un helado, pero ese toque caliente que nos lo colocan es, no necesariamente un calor físico, sino un sabor, que es caliente. Entonces, ahí tenemos chiles, especias y pimientas. Y tenemos una buena selección de que podemos trabajar mango, tamarindo, piña, pepino, con especies, con chiles y con picantes, que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, es una buena alternativa a la hora de diseñar un producto dulce. Y también tenemos todos los favoritos americanos que día a día, cada mes, se hacen parte también de nuestra cultura, como pueden ser un pie de limón, con la tarta de queso, el pastel de nueces, los brownies, los funfetti, que son granas de colores que utilizamos mucho para decorar. Y los esmore, que son el clásico postre que se utiliza en Estados Unidos en la fogata, que es un malmavisco cubierto de chocolate entre dos galletas tipo graham. Entonces, esos postres han ido entrando a nuestra cultura y los podemos estar aplicando para hacer un proceso de renovación dentro de un menú dulce. Está una corriente muy importante también, que es lo natural, que queremos que nuestros productos, nuestros postres, nuestras líneas dulces tengan zumos concentrados, donde se puedan ver los trozos de fruta fresca, donde ese producto evoque a lo natural, donde nos recuerde sabores muy naturales, de una apariencia, sobre todo aquí hablamos de un proceso de apariencia, debemos mostrar mucho el producto. Ayer escuchaba a Pascal y hablaba que cuando llegaba a Colombia y se bajaba al avión lo que veía son colores, ¿cierto? Eso es parte de nuestra cultura y lo debemos mostrar mucho al desarrollar un producto dulce. Y por último, en ese comportamiento encontramos los helados de crema y el clásico helado aireado americano bañado con una salsa y con crema montada. Pero ya la gente, como veíamos anteriormente en otras diapositivas, está cansado de ver lo mismo y ya no quiere que el producto se presente de igual forma. Entonces, ¿ahí qué entra? Entra que debemos cambiar la crema, utilizando leche de cabra, utilizando el azúcar, reemplazando por mieles. Debemos comenzar a cambiar cada uno de esos ingredientes que componen dentro de una misma receta básica, pero de otra forma que cautive lo que el cliente está buscando, que es mayor naturalidad y otros ingredientes, otros sabores, nuevas experiencias. Bueno, les voy a contar un poquitico entonces que hemos nosotros concluido con este estudio. Hemos concluido que lo que el cliente busca es procesos más descomplicados a la hora de producir, mayor conocimiento del producto, de los ingredientes que utilizamos, nuevos productos, nuevas técnicas. Y para eso, para nosotros es importante presentarle nuestra línea Docello. Docello en italiano son dulces del cielo. Y por eso al principio hablamos de imprimir cada uno de nosotros nuestro toque o nuestra firma dulce. Y lo hemos hecho conscientemente en esos estudios, analizando y entendiendo qué es lo que necesita el cliente. Y por eso hemos desarrollado unos productos muy interesantes que nos permiten responder a esas necesidades, facilidad de tiempos, donde cada uno va a imprimir su sello o su firma a través de una excelente técnica, de un proceso mucho más creativo y una vinculación más con su entorno. Entonces, le vamos a presentar unos videos donde le queremos mostrar todo esto que hemos acabado de hablar. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estos videos nos ayudan a resumir mucho de lo que les he hablado. primero, ¿tenemos oportunidades? ¿Tenemos conocimiento de las tendencias? Creo que hemos hecho un repaso muy preciso de las tendencias, ¿qué necesitamos para ser exitosos? Y esto me indica el video. Y esto me indica el video. ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? 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 Puede parecer fácil, puede parecer fácil, pero necesitas un excelente producto como una leche condensada, realmente condensada. ¿Qué sucede? Si no trabajas con una leche condensada realmente, el proceso de ese centro líquido no va a ser, porque se van a cristalizar los diferentes azúcares y eso es lo que nos diferencia de un producto de calidad. Cuando tienes una buena leche condensada, no se puede congelar. La puedes dejar mucho tiempo en el congelador y nunca se va a congelar. Entonces, es diferenciar calidad de materia prima con un concepto de producto, con la naturalidad, con los productos locales. Y eso, por simple, es un caso de éxito en Brasil. Veíamos la propuesta de Astringa Stone en Perú. Hacía referencia a reemplazar dentro del helado y colocar leche de cabra y otros ingredientes muy de la cultura peruana. Entonces, eso genera identidad. Para redondear la idea, vamos a mirar un video donde ya no vemos una preparación sencilla, sino evocamos más técnica. Pero utilizando los mismos ingredientes, las mismas materias primas y, en este caso, el mismo producto que es Dolcello. ¡Gracias! 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 En este video veíamos a Sergey Vera, que es un chef de dos estrellas Michelin, que trabaja con nuestros productos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que puedes utilizarlo desde el negocio más sencillo, más básico, hasta un negocio complejo, de unas propuestas mucho más interesantes. Pero el problema aquí no es quién lo hace, sino qué es lo que quieres hacer y cómo te dejas llevar a esa idea. Entonces, en esa misma línea, nosotros lo que buscamos es presentar el contexto que hay, las oportunidades, reconocer que cada día tenemos dentro de los diferentes momentos más oportunidades de ofrecer ideas dulces. Pero sí tenemos que pensar en conceptos de salud, de un producto más pequeño, donde pueda tener una relación excelente entre el tamaño y el costo. Y que podamos utilizar ingredientes que estén cercanos, que representen parte de lo que somos y que también nos atrevamos a salir de esos mismos sabores con propuestas, donde incluyan texturas, sabores picantes o momentos. Para mí es muy importante, en este tipo de escenarios, también escuchar de parte de ustedes algunos cuestionamientos que se quedan con lo que hemos presentado o algunas ideas que quiere que le pueda responder, que lo pueda hacer con mucho gusto. No sé quién tenga alguna pregunta. La capacitación tiene una empresa que se ofrece fuera de escenarios más grandes para los pequeños de mercado. ¿Qué planes tiene? Porque a veces aquí ya hay gente que está vendiendo de buen tamaño, que hace compras considerables. Pero hay un universo, gracias, un universo grande de pequeñas empresas, que como usted dice, a la cual ustedes también dirigen el producto y que si nos incluyen vamos a consumirles más y que son justamente las que pueden requerir mayor capacitación. Entonces, que no se olviden de todos esos pequeños empresarios que pueden ser los que han acudido a este evento. Vale. Dentro de lo que les trataba de mostrar, encontramos que la parte técnica es importante porque es el límite que tenemos. ¿Y cuál es la idea como una empresa como Nestlé a nivel global? Participar de la mano con cada uno de los operadores en su crecimiento y eso lo podemos hacer de muchas formas. La primera, acercándonos a un nuevo producto de alta calidad, que realmente tenga el lenguaje de lo que estamos buscando. Porque debemos buscar y profundizar en los ingredientes, en las materias que traen o que compramos en nuestros productos. Porque cada día hay más, no solamente endulzamos con solo azúcar. Habrán otros elementos que están reemplazando los azúcares, como lo veíamos. Y entonces, ese acercar a través de charlas, a través de ese acompañamiento, a través de formación en nutrición, lo hacemos. Ya si es en el desarrollo de un producto, tenemos una cobertura nacional en las principales ciudades con equipos que trabajan desde la parte de mercadeo, con la parte técnica, desarrollando, acompañando para que tengan una propuesta exitosa para sus diferentes clientes. Y a nivel de compañías mucho más grandes, pues estamos trabajando en desarrollos de productos que se adapten y que también puedan trabajarse en planes anuales, donde estemos apoyando con nuestras marcas, para que la gente entienda la diferenciación entre utilizar un producto, por decir algo, la leche condensada, a cualquier otra leche condensada, si es una leche condensada hecha con Nestlé. Entonces, que una empresa como nosotros te brinde que puedas utilizar una marca y trabajarla en tu negocio y que te ayude al crecimiento, es algo que no tiene valor. Buenos días, quiero contarles que de parte de Nestlé, nosotros vamos a estar dictando unos cursos y a estar dando un acompañamiento por medio de nuestro chef regional, Eric Osorio, que lo tenemos aquí. Vamos a estar haciendo un acompañamiento a ustedes en Tienda PAN para que conozcan nuestros productos, aprendan a utilizarlos, cómo se desarrollan y a partir de esto puedan comprar un producto tranquilamente sin que se lo lleven a su casa y no sepan cómo utilizarlo o a sus negocios. Entonces, vamos a hacer esto cuatro veces al mes en Tienda PAN. Nos gustaría que pasaran ahorita por el stand y nos dejaran los datos de las personas que estén interesadas y los estaremos llamando para estas convocatorias. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, sugerencia? ¿Sobre qué? ¿Sobre frutos que son saludables o sacan patógenos, pero yo nunca he visto que usen de pronto el mamoncillo? ¿Por qué? Bueno, una cosa son los estudios y otra cosa es industrializar un producto. Nosotros podemos conocer que hay mucha riqueza, muy cercana a nosotros, pero la tarea de explotarla es de cada uno. Porque para una empresa, en el caso de Nestlé, llevar un producto y volverlo global y destacar todos los beneficios es complejo, porque debemos demostrar estudios científicos que avalen que el producto tenga o no tenga lo que dice tener. Y eso hace que cada día sea mucho más difícil. Porque, les voy a dar un ejemplo. Si yo digo que ese alimento es funcional y que me ayuda a disminuir el 10% de grasa al consumirlo tantas veces en un día o por semana, pues tengo que tener algo que me requiere muchos años de investigación para respaldarlo. Y posiblemente habrán dos o tres que lo hacen. Y encontramos un caso, yo estuve hace poco un mes en España y allá manejaban un yogur que reduce el 10% de colesterol con la ingesta de un solo producto diario. ¿Cuántos en el mundo lo pueden hacer? Muy pocos, porque eso significa años de investigación para comprobar que eso es así. Y además tiene unas limitaciones, porque no lo pueden consumir niños menores de 3 años o 5 años, no recuerdo, mujeres embarazadas y personas que no tengan problemas con el colesterol. Entonces, hay una forma de hacerlo, científica, para una compañía y hablarlo. Y lo otro es que ustedes no necesitan hacer eso. Ustedes lo pueden colocar dentro de sus productos, que elaboran dulces o salados, pero ofreciendo sabores, texturas. Y esperar que tengamos esos estudios para comprobar que lo que tiene el mamoncillo, saber exactamente qué es y cómo lo podemos utilizar. Además que hay unas implicaciones también desde la parte legal. Entonces, si yo digo que algo lo tiene, lo tengo que tener como mostrarlo. Entonces, a veces son muy ligeros en decir, no, consume este producto, porque este producto te va a hacer, pero no tenemos un respaldo, una información. Pero sí hay una riqueza, una riqueza muy grande que tenemos sin explorar, de sabores, texturas y demás. Y que a veces miramos para el lado equivocado, cuando lo tenemos muy cerca. Y lo que le da el ejemplo del coco o muchas otras frutas que nosotros no aprovechamos y que lo tenemos muy cerca, y no son representativas en nuestra gastronomía. Que otros países, como Perú, sí lo ha aprovechado. Donde ellos pueden hablar de más de 200 recetas típicas que ya tienen, que instandarizan, que pueden mostrar al mundo. Cuando nosotros nos hemos debatido años, hablando de cuál es el plato que identifica Colombia. Y no hemos logrado ni siquiera unificarnos alrededor de uno solo. Entonces, eso es muy importante. Ayer estuvimos en un concurso y pues para nosotros fue una sorpresa de que unas personas que estaban participando nos hicieran propuestas de una torta de mangoiche. Y además nos lo acompañaba, nos lo servía y decía, mire, y aquí tiene el salero, para que le coloque, para que tenga esa otra experiencia. Eso es lo que necesitamos. Tener una propuesta de texturas, de sabores, de ingredientes, para ser diferente. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, entonces yo le agradezco su espacio, su participación. Y les quiero simplemente resumir en dos cosas. Primero, en la primera disipositiva se veía, crea tu propia firma dulce. Entonces, tenemos que trabajar todos los días pensando en cómo crear esa firma que nos identifica. Y segundo, pues darle la noticia que existen productos que les pueden ayudar, que solamente falta es que comencemos a utilizarlos y que pensemos que no solamente hay un momento en el día para consumir un producto dulce, sino hay muchos momentos, pero necesitamos tener el producto desarrollado, adecuado para cada uno de esos momentos. Muchas gracias. 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 Gracias.